Ahora voy a responder este email que nos llega por medio de Facebook y nos escribes Rosa, Rosa de Atlanta. Rosa me pregunta, ¿cuántas comidas deberíamos comer al día? Bueno Rosa, lo ideal sería comer cada dos o tres horas pequeñas porciones de alimentos. Por ejemplo, las cinco comidas del día serían el desayuno, media merienda a la mañana, el almuerzo, media merienda a la tarde y la cena. La cena no recomiendo que sea después de las 8, 8 y 30 de la noche porque después nos vamos a dormir y el estómago estaría muy pesado. Entonces, cada dos o tres horas, cinco comidas al día para mantener todos los nutrientes que el cuerpo necesita para seguir funcionando de la forma correcta. Ahora, si sabemos que es un viernes o un sábado y que vamos a estar levantados hasta tarde porque nos miramos una película o algo, si les hace falta, si comemos a las 8, 8 y media de la noche, por supuesto para las 10 y media, 11 vamos a tener hambre otra vez. Yo diría que repitamos la merienda de media mañana o la merienda de media tarde para obtener una sexta comida al día. Gracias mi gente activa por mirar mis videos. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa. Encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente. Así que por favor, te me suscribes ahora mismo y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro. Gracias. 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 Gracias.